Las hermosas playas de Montelimar recibieron a las también hermosas candidatas a Miss Nicaragua 2010. Ahí, entre cámaras, pasarela y deportes acuáticos, las bellas aspirantes a la corona más importante de la belleza en el país, disfrutaron de las playas nicaragüenses. La playa fue testigo de la belleza de las 12 hermosas candidatas que compiten por la corona de Miss Nicaragua 2010. El tiempo fue corto para disfrutar todo lo que Montelimar vi, tenía para ofrecer a estas carismáticas jóvenes. La adrenalina y la paz del lugar se combinaron de forma perfecta para darle a las polifacéticas muchachas un fin de semana inolvidable. Para las bellas aspirantes a la corona de la mujer más bella del país, las tablas de surf y las impacientes olas fueron sus mejores aliadas. Sinceramente fue única en la vida, en lo personal yo jamás lo había probado, ni siquiera sé nadar. Fue algo completamente maravilloso poder subirme a la tabla, poderme levantar y montar una ola, fue algo completamente único y definitivamente me encanta el surf. ¿Le gustaría volver a hacer? Por supuesto que sí, me encantaría en todas las playas de Nicaragua donde se pueda hacer, me encantaría hacerlo. La experiencia fue increíble, no sabía surfear, solo sabía nadar y el mar me encantó, increíble. ¿Le gustaría volver a hacer? Claro que sí, no me quise salir pero volvería a hacerlo una y otra vez. A mí me encantan los deportes acuáticos, realmente lo disfruté, gracias a Dios vengo de Riva, ahí tenemos las playas más hermosas, las mejores playas para surfear, así que todos aquellos que les encantan los deportes acuáticos pueden visitar Riva y se van a dar gusto. Sin embargo, estas dinámicas muchachas escogieron otras actividades deportivas con más adrenalina. Me encantó sentir el mar, la arena, el sol, que me encanta, me estaba quemando la piel pero me fascina, excelente, me encantó. ¿Es la primera vez que montaste esta moto? Ya había montado anteriormente varias veces y bueno, una vez más. Ay, excelente, es una experiencia súper bonita. ¿Es la primera vez que montaste esta moto? No, gracias a Dios, ya tengo bastantes años de experiencia, es algo que se lo recomiendo a las muchachas con precaución y a los muchachos también. Pueden ir, ver los paisajes, disfrutar un poco de la playa, del aire, en las montañas. Eso sin contar el cálido desfile adornado de flores y colores propios del verano. Sus esculturales, cuerpos y dulces sonrisas se robaron el espectáculo este sábado en Montelimar. Esto es solo una parte de Miss Nicaragua 2010. Esté atento porque aún falta mucho por conocer. Ana Gilmara Vilches, TV Noticias.